¡Suscríbete! ¡Un tengo! ¡Y corre va Rute Martínez! ¡Incio es para la tercera! ¡Es César Acevedo el que pasa! ¡Segundo! ¡Inruz de Martínez! ¡Aparten! ¡Segunda es número 2! ¡Atención! ¡Incio es para la segunda recta! ¡Incio es para la primera posición! ¡Categoria Senior Master! ¡Uy! ¡La lucha por el Vermelio! ¡Uy! ¡Cómo se cayeron ahí! ¡Cúspida y el Chaca! ¡Aprovecha el Fusi Castillo! ¡El mal delgadito de todos! ¡Sornarito! 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 ¡Se va para la primera posición! ¡Esto de principio fin va a estar caliente! ¡Porque este es el Campeonato Nacional! ¡Intra el Fusi Castillo! ¡Intra el Vermelio de Inestrosa! ¡Hoy va entrando el Valle! ¡Parte la F número 3! ¡Ahí se viene la mano de 10 años! ¡Uy! ¡Salió el Risito de Oro volando! ¡Risito de Oro! ¡Ahí se viene la de 10 años! ¡Que viene para la mitad Muñoz! ¡Ule U6 W4! ¡Ule U6 W4! ¡Ule U6 para hacer orden! ¡Esta W4 número 4 del mundo! ¡La que viene para la primera posición! ¡La número 6 del mundo! ¡La que viene para la segunda Antioquia! ¡Entra para la tercera posición número 87! ¡Es la deportista Sofía Marín! ¡La playudista Marín! ¡La que viene para la tercera posición! ¡Uno, dos, tres, pañanos del podio! ¡Infío para la primera! ¡Antioquia para la segunda! ¡Rrrrr! ¡Esta la llama para la tercera! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Pasa el risito Maronita Mun... ¡Marcelá! ¡El primero cuatro! ¡Ya más 11 y 12 años! ¡Ahí hace bien! ¡Aquí Carola y Ortiz! ¡Y hoy un vallez! ¡Se viene Valentina! ¡Valentina! 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 ¡No, señor! ¡Aquí se viene Melín Pérez! ¡Aquí va a haber candela! ¡Prepárese! ¡Porque este no creo que quede así tan facilito! ¡Y se me limpérez! ¡No quiero para la primera posición! ¡Marcelá y Ortiz! ¡Inspada el Wincher! ¡Incho para el Martínez! ¡Allá va Valentina Velázquez! ¡Ahí va esa gubita! ¡Pasa Velázquez! ¡Pasa Martínez! ¡Incho para la primera! ¡Benuna relucti! ¡Partehera Teaching... ¡Allá se viene a más 13 y 14 años! Vamos a ver... ...lo que pasa... ...comien... ...ona cofía ese... La piedra para la 2... Caída, caída, caída... La deportista de Bogotá, número 51, es Sofía González, entra para la tercera posición, número 17, María Camila Diosa, aquí van pasando ya la cama, entran para la, oh, en una recta, en este momento para el 3D, vean a Sofía Cadiz, ahí va a caer a María del Ortiz, ahí entra Sofía González, Bogotá, entiendo que María Camila Diosa, ahí viene el palo.